¡Cliff Morgan! ¡Bienvenido, Cliff! Gracias por tu tiempo, mi hermano. Bueno, que te digo, pocas veces me sentía tan intimidado. ¿Cómo estás, Cliff? No le piden que se pare a la gente. ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias. Y nuevamente bienvenido al país, ¿no, Cliff? No sé si fue buena idea pararme, ¿vale? ¿Cómo está? ¿Cómo está todo bien? Espero que soy llavero, ¿no? Pero está bien. Acostumbrado. Bueno, y Cliff, que, por supuesto, entiende y habla súper bien en español, para que podamos conversar. Subo bien, no, pero bien. Cliff, bienvenido a Bolivia. Tercera vez que estás acá en nuestro país. Sí, es la tercera vez a... Yo miro, donde... No recuerdo el nombre. Cochibamba. Estuve Cochibamba en Tareja, yo creo. He sido un campus, pero fui como dos o tres años de atrás. Y vuelve de tres años. Sí, pero últimamente, los últimos tres años estoy en Uruguay, tomando video. Pero estaba viajando por el mundo entero. Dos semanas de atrás yo estuve en Suicia. Tuve un campus en Suicia. Tuve uno en Chile, en Castro. Por la Navidad, tuve en Francia y España. Ahora, entre una semana más, me voy a regresar a Nueva York, porque yo aún estoy trabajando por los New York Knicks. Entonces, yo tengo mi trabajo de verano con ellos. ¿Qué hace ahora con los Knicks? Campus. Así, yo soy director de los campus y aún hace la propia... la... 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 los eventos. Depende del día, depende cuál jugador que proveniera, pero nosotros hace un montón de cosas. Los New York Knicks está muy... entra la... la comunidad, hace un montón de cosas por niños. Eso me encanta. Yo estoy con los New York Knicks, wow, 23 años ahora. ¡Ah, 20! ¡Navida! ¡Navida! Yo estuve como entrenador, asistente, como scouting, un montón de posiciones. ¿Y cómo te nace eso? ¿Y cómo viene este tema de llegar también a Sudamérica, esta iniciativa para... Yo jugué 15 años en 18 países, nunca en Bolivia, Uruguay, Uruguay, Argentina, Venezuela, Francia, Bélgica, Israel, Lithuania, todos lados. Yo vivo de todos lados. Y cuando terminó de jugar, yo estoy de Nueva York, soy de Brooklyn. Y yo conocíste a un amigo mío que está trabajando ahí y él me dice, ah, nosotros quiere, buscando exjugadores para hacer este programa, da, da. Así, tuve trabajo. Tuve suerte. Y nos decías, Chris, que estabas entre Europa, también Uruguay, pronto te vas a Francia y todo esto. O sea, ¿tú más o menos cuántos jugadores jóvenes llegas a compartir, digamos, en una semana de trabajo? ¡Wow! Un montón. Por ejemplo, cuando yo estuve en China, yo estuve en China dos veces. Nosotros estuve en un primero, la verdad, en una semana como 800 niños. ¡Uy! En una semana. Sí, todos los días. De las nueve de mañana hasta las ocho de la noche. ¡Pap, pap, pap! Niños, 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 niños. Sí, sí, sí. Bueno, y además, Cliff, que uno dice que cualquier charla de esta naturaleza por la experiencia que tú tienes siempre va a ser rica para cualquier deportista. No solo deportista, sino la gente que está involucrada en el deporte. ¿Qué va a rescatar o qué le vas a contar a estos chicos? ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Qué temas se van a tocar, se van a tratar? Que con trabajo es todo pasible. No es fácil. Hay un montón de niños que quieren hacer las mismas cosas que tú, pero cada uno tiene que saber tu límite en qué tú quieres. Tú trabajas, todo es pasible, pero no es fácil. Hay un montón de trabajo. No importa si tú estás alto. No importa. Yo conozco jugadores mucho más altos que yo que son malísimos. Seguro. No tiene nada que ver. Nada que ver. ¿Es tipo una clínica o solamente una charla? ¿A qué me refiero con clínica? Si por ahí algo van a poder mostrar dentro de lo práctico. Sí, esta semana yo voy a estar en el colegio Gilberto Pareja. Ok. Lunes, día 15 hasta 19. Lunes y viernes a las 9 de la mañana hasta como a las 5 o 6 de la tarde. Yo voy a enseñar ellos el básquet. Ah, ahí tenemos una girasín para que la gente vea. El Gilberto Pareja, entonces, para que... Ah, yo estoy en plaza. ¿Dónde estaba? Recuerdo... I don't remember. Así es tanto no recuerdo. Todos los policías son iguales. Este es Uruguay. Este está Uruguay. ¿Qué tal el nivel sudamericano? ¿Qué? ¿Qué tal el nivel sudamericano? En todo el mundo los talentos son diferentes y depende de los niños. Si tú quieres trabajar, tú puedes llegar mejor. Para mejorar, tú tienes que trabajar. Nada más que hacer. ¿Y el nivel boliviano solo es trabajo o hay talento? y hay mucho tiempo, como yo dije, que yo no estuve aquí, entonces yo tenía que ver cómo son ahora en esta ciudad. Pero cuando estuve aquí antes, un buen trabajo. Yo tengo un amigo, Irwin Stock, que está jugando en una liga acá y yo juntaste con él para hacer la campus en Tareja, en Cochibamba. Y nosotros tuve buenos niños. Tuve como 70 niños, trabajaba muy duro por una semana entera. Entonces, vamos a ver, cada día es diferente, cada niño es diferente. Ahora, ahora Cliff, dentro de toda tu experiencia y para muchos de los chicos que están buscando un espacio, y no te digo solamente en la NBA, sino en liga competitivas, de repente, ¿cuál es el camino tal vez más factible para que ellos puedan llegar a esas ligas competitivas? ¿Por cómo está configurado hoy el deporte? Tú tienes que hacer un plano, tú tienes que saber su límite, ¿entendés? Por ejemplo, tú tienes que hablar de la verdad. El problema es que, ah, yo tengo, no, no, no. Tú no tienes el talento honesto, no dices que sí, no piensas que sí, tú tienes que estar honesto contigo mismo. Si tú no estás honesto donde tú estás ahora, nunca puedes llegar más alto. Cuando yo jugué, yo sé que yo no soy un triplista, yo no tiré muchos triples, nunca, nunca. En 15 años tiraste tres triples, nada más. Este no es mi trabajo, este no es mi forma de hacer. Claro, claro. ¿Entendés? Entonces, que yo pueda hacer bien, muchos robotes, muchos tapones, puntos cerca de aro. Entonces, yo estudié cómo hacer mejor mi trabajo. ¿Cuánto mides? Yo ahora 2 metros 5. ¿Ahora? ¿Antes diferente? Se coge como la cosa. Claro, le cabe mucho viaje, no afecto. Con los años está chicando un poco. Pase. Ok, qué importante eso, también teniendo claro. ¿Qué tanto ves tú, Cliff, este tema que se pusieron muy de moda, estos bootcamps que se hacen, estos como campamentos que organizan muchos clubes para captar talentos. ¿Es por ahí también que de repente un muchacho puede tener la oportunidad de poder llamar la atención con su juego? Sí, mira, tú nunca sabes dónde vas a buscar talento. El problema es como yo dices, es trabajo. Tú lo ves la cosa. Los trabajos que yo hace, ellos no están acostumbrados. Este trabajo es muy diferente que yo hace que casi nadie yo lo vea hacer las cosas. Tú tienes que aguantar, ¿entendés? Porque ellos pensan que la única forma para aprender básquet es con una pelota, pero hay un montón de cosas que no tienen nada que ver con básquet. Por ejemplo, yo estoy hoy con el profesor en la gimnasia, Gilberto Pareja, yo hablé con él, ¿cuántas pelotas tiene? Ah, nosotros tienen como 24, pero tal vez tiene como 60 niños. Entonces, no es necesario, los primeros dos días nadie va a tocar pelota. Ellos no están acostumbrados a aprender básquet sin pelota, sin aro. Pero tú tienes que trabajar en su cuerpo, trabajo de pie, musculación, balancia, hay un montón de cosas que no se va a hacer que ellos no se van a estar acostumbrados. ¿Con esta experiencia que tú tienes? Porque hay padres que sueñan que su hijo sea deportista o que sea basquetbolista porque lo veo a ustedes en el NBA y dicen, imagínate eso, Pero necesita tener talento o alguien que no sepa nada de básquetbol puede aprenderlo y construir así la carrera. La verdad siempre depende de cuándo comenzar. Yo comencé tarde, yo comencé cuando tuve 15 años. ¿Eso es tarde? Sí, muy tarde. Muy tarde. Porque yo, cuando estoy en Estados Unidos yo estoy entrenando niños de tres años. ¿Entendés? Ya están teniendo conceptos de básquet. Ellos no pueden aguantar más que 40 minutos, 30 minutos, pero, por ejemplo, yo les hice defensa y ellos paran en defensa. Ellos paran pelota, ellos paran así. Ellos pueden aprender las cosas pequeñas. Entonces, para mí, básquet, como cualquier deporte, es la memoria muscular. ¿Entendés? Por ejemplo, haciendo eso, algo tan simple como este, tú haces todos los días. Tú no piensas eso, ¿no? No. Tú solamente haces, pero no siempre. ¿Entendés? Alguien tiene que enseñarte a hacer eso. Claro. Es lo mismo que básquet. Tú siempre haces la misma cosa todos los días. Memoria muscular. ¿Entendés? Así la cosa que comienza está más fácil cada día. Cosa más importante. ¿Qué quieres achar de aquí? Porque yo soy yo, no te... No, te digo, son cosas que... Sí, pero tú nunca pensas en algo tan simple como esto. Es verdad. Pero en principio, tú no sabes eso. Ahora tú ni pensas, hacerlo. ¿Entendés? Tú pones su ropa, lo vas a su cara. ¿Entendés? Cosas que tú haces todos los días es memoria muscular. Es igual que básquet. Tú haces lo mismo parar todos los días, lo mismo cosa, lo mismo cosa. ¿Entendés? Realmente.